Música Bueno, en medio de todo este lío que tengo acá quiero hacer probar un poquito más esta técnica de inyectar un color en otros colores, en este caso color blanco tengo acá preparados unos cuantos colores que estuve usando en un trabajo anterior que son blanco borralino con rojo tengo un color púrpura y acá tengo una mezcla de todo lo que había en la mesa todos los colores están llevados a la misma consistencia bien, bien fluida con el medium para púrpura que ya te lo muestro mirá, acá estoy poniendo en un envase con piquito mi color blanco entonces, este es el medium para púrpura que uso siempre fíjate, de pinturas de Eterna lo mismo que todos mis colores y le voy a poner unas gotitas de silicona te voy a mostrar una más limpia, mirá unas gotitas de la silicona para púrpura lo voy a poner en el borralino nada más dos gotitas mezclo muy poquito y lo que quiero hacer en esta prueba de evita es primero acá voy a volcar los colores que tengo mezclados que son los de la mesa viste que yo no tiro absolutamente nada entonces, ahí tengo mi borralino está mezclado con un poquito de rojo navideño para que no me quedara tan oscuro y este púrpura es púrpura solo en mi envase acá tenía un poquito de púrpura con blanco y las mezclas que hayan quedado entre todos estos tonos entonces, antes de comenzar a mover estos colores lo que voy a hacer es comenzar a inyectarle un poco de blanco vamos a acercar un poquito entonces, voy a empezar a poner, mirá con este piquito todo color blanco por debajo de esos otros colores vamos a poner, mirá y y y y y y y Era bastante interesante con esa inyección de blanco Fíjate que se han hecho ahí unas células Bueno, lo moví demasiado Pero se han hecho unas células bastante grandes Y algunas también chiquitas Gracias por ver el video